¡Joder, macho! ¿Dos armas por partida, sin sistema de movimiento avanzado? Incluso Doom ha sucumbido a las putas leyes de las consolas. Esto se viene abajo. Esto solo lo salva ya un milagro. Esto solo lo salva un ángel. Esto solo lo salva... ¡Eh! Un momento, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Es John! ¡Es John! ¡Es John! ¡Ay! ¡Es John! ¡Toma! ¡Coge el teclado! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Vuelve, John! ¡Make me your bitch, Romero! Bueno, 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 bueno. Sí, me vais a perdonar la reacción. Ya sé que de momento se trata solo de un Kickstarter. Pero, en los tiempos que corren, que John Romero y Adrian Carmack decidan iniciar un proyecto, un shooter que recupere los valores de los shooters de antaño y que tanto echamos de menos, pues eso, en juegos como el que está por salir Doom, que por muy bueno que sea, pues los que venimos de la escuela Quake Unreal echamos de menos ese movimiento avanzado, esos rocket jumps y demás, que Black Room prometa devolvernos los strafes, los bunny hoppings, los circle jumps, los rocket jumps... No sé, a mí particularmente me emociona. Ojalá el Kickstarter consiga el dinero que necesita para iniciar el proyecto y en 2018 recibamos el shooter que algunos llevamos tiempo esperando. Pero bueno, hoy no estoy aquí para hablar de Black Room, ya habrá tiempo para ello. Hoy estoy por aquí para hablar de otra propuesta, otra idea también nacida de Kickstarter, que cuanto más se sabe de él, más ganas tengo de hincarle el diente. Y es Viernes 13, el videojuego. Un proyecto que se financió, pues, el año pasado y que precisamente durante este PAX 2016 hemos conocido nuevos detalles, concretamente nuevo gameplay, de la propuesta que ofrecerá. Viernes 13, como sabéis, presenta un juego multijugador asimétrico. Pero, tranquilos, tranquilos, la gente... Yo también decía, no, Evolve, no, Evolve, no, otra vez. No, 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 no. Esto yo creo que no tiene nada que ver y creo que el resultado final no va por esos derroteros. Es un juego de terror asimétrico multijugador. Básicamente, nos encontramos ante una propuesta 7 contra 1, donde 7 personas encargan los roles de los clásicos pringaos de los slashers de los 70-80 que escapan de las manos de un loco maníaco. ¿Qué leñe de un loco? De Jason Borges. Leñe. No de un loco al azar, no. Es que hay un jugador que va a encarnar a Jason Borges. Yo, particularmente, es que creo que después de contaros esto, los que somos fans de la obra de Cunningham no necesitamos mucho más porque las posibilidades que se pueden abrir ante un modo así, a mí, particularmente, es que me hacen la boca agua. ¿Vosotros os imagináis? Claro, juegos multijugador hay muchísimos. Juegos competitivos también. Juegos asimétricos. Ya os decía, hay que recordar, Evolve, y dices, Leñe, ¿qué vas a ofrecer nuevo? Pues yo creo que en el género del terror no hay tantas propuestas como la de Viernes 13. Vosotros os imaginaos con vuestros colegas, con gente rana en internet, encarnar lo que sería una escena o que leñe una peli entera, pues eso, propia de cualquier peli de Craven, de Cunningham, cualquier slasher de los 70-80. Siete pringaos en Crystal Lake intentando aguantar una noche, sobrevivir una noche al acecho constante de Jason Borges. Con todo el gore propio de Tom Sabini, que, por cierto, colabora en el proyecto, y con toda la carnaza del gore de antaño. Yo, particularmente, como os digo, imaginaros, con colegas, una noche, uno se esconde en la cama, Jason está buscando al otro, que está escondido detrás de una cabaña, y de repente uno, mientras intenta esconder, hace ruido por la noche, Jason se gira, el otro aprovecha para irse a esconder a otra habitación, se nota o uno se da cuenta que está a punto de pillar a uno, por lo tanto, hace un ruido, Jason, el jugador que lleva a Jason, dice, no, que están allí. Y entre los siete, intentar aguantar lo máximo posible hasta sobrevivir a la noche, o no sabemos si hasta matar a Jason, dejarán matar a Jason, bueno, Jason siempre vuelve, así que eso no será problema, una partida más. Creo que la propuesta, así como la devolve, pues digo, vale, una vez hecha una, dos, tres, diez partidas, ya lo he visto todo, aquí me falta algo más. Yo creo que las posibilidades en un entorno así, en un entorno survival, son infinitas, y particularmente me encanta la idea, eso, de que esté plasmado en un juego de terror, en un survival que realmente dé miedo, porque juegos de terror hay muchísimos. De hecho, últimamente estamos viendo la época dorada de los nuevos survival horror, con toda la escuela creada por Amnesia, recordad que también esta semana ha salido gameplay de Outlast 2, un contexto que me recuerda muchísimo al de la matanza de Texas, que tiene una pintaza, pero juegos single player hay muchísimo. Y al final, la primera partida nos lo pasamos genial, porque nos clavan el susto, nos clavan toda esa angustia que nos transmiten esta nueva corriente de survival, pero en multijugador la cosa cambia. Yo suelo de pensar estar escondido en una cabaña de Crystal Lake y ir escuchando los pasitos de Jason, viendo como destroza puertas, viendo que se acerca, que se acerca, que no puedo hacer nada porque Jason siempre va a venir a por ti, o sea, da igual donde corras, no puedes huir, Jason siempre va a estar detrás tuyo. Me da un cague brutal, o sea, es, no sé, así como en su momento Alien Isolation, para los que somos fans de Alien, fue el fanservice perfecto que transmitía las sensaciones que se gozaban al ver la película, pues yo creo que esta propuesta, la de 7 contra 1 contra Jason, es el regalo perfecto, como digo, para los fans de los slasher de antes. En el gameplay que ha salido en el PAX 2016, vemos por un lado una ejecución de Jason, como os digo, no escatiman en cuanto a gore se refiere, y por otro lado, empezamos a ver las primeras pinceladas del sistema de sigilo que tendrá el juego. Parece que controlaremos a los 7 supervivientes, cada jugador controlará a uno de ellos en primera persona, con lo cual la inmersión es mucho mayor, y lo que os digo, si os fijáis, claro, estáis escondidos debajo de la cama, miráis a la puerta, veis que Jason la destroza que se acerca, y el resultado, pues, ¿cuál va a ser el resultado? Que Jason, siguiendo las órdenes de su madre, Jason, mátalos a todos, pues, ¡PLA! Machetazo, y uno menos. Contadme, ¿qué os parece? Tiernes 13, ¿lo esperáis tanto como yo? ¿Sí? ¿No? ¿Una propuesta fresca para un multijugador? Me comentáis, comentarios de la arena. Nos escuchamos, hasta la semana que viene. Jason, mátalos a todos.